Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Sagrario, gracias por estar aquí. Si eres nueva o nuevo en mi canal te doy la bienvenida y el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot para que puedas conocer por qué se alejó y si volverá a buscarte esa persona en la que estás pensando en estos momentos. Como ves tienes tres opciones en la pantalla, tómate todo el tiempo que necesites para escoger aquella opción con la que te sientas más identificada o más identificado y cuando ya sepas cuál es la opción que quieres escuchar, abajo en la descripción del vídeo y también en la sección de comentarios ya te he dejado los enlaces directos para que puedas saltar a la opción que escogiste. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada, así que si alguno de estos mensajes no resuena para ti o no aplica con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este vídeo. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del vídeo. Y si ya estás lista o listo para conocer cuáles son tus mensajes, puedes escoger una opción y vamos a comenzar. Hola opción número uno, si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de por qué se alejó y si volver a buscarte esa persona en la que estás pensando en estos momentos. Pero antes de continuar con la lectura opción número uno quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas. Esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación. Si quieres conocer más información ya te he dejado el enlace para esta lectura en la descripción de este vídeo y también en la sección de comentarios, pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se agotan rápido, entonces para que no te la vayas a perder, ¿de acuerdo? Y bueno ya sin más preámbulos vamos a continuar con la lectura y como siempre empezamos con los signos astrológicos. Primero con la energía de la polilla, evidentemente tenemos mucha energía de signos de aire, acuario, libre y géminis. Así que es posible que esta persona en la que estás pensando en estos momentos, opción número uno, tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral. En el sol, la luna y el ascendente también con los tonos verdes estoy viendo signos de tierra, tauro, virgo y capricornio. También estos signos pueden ser relevantes. Vamos a conectar opción número uno con la energía de esta persona en la que estás pensando en estos momentos. Así que respira profundamente, piensa en la persona por la cual quieres preguntar el día de hoy y vamos a ver qué está pasando con esta personita y por qué está distante o por qué se alejó de ti. Ok, tenemos la energía del tres de bastos y tenemos la energía del ocho de espadas. Entonces veo mucha energía de tu parte, opción número uno de que no sientes que esta situación está un poquito fuera de tu control y estás esperando ver si esta persona se pone en contacto contigo. Tenemos la energía del tres de pentáculos. Tenemos la energía del ocho de pentáculos. Tenemos la energía del rey de pentáculos. Wow, mucha energía de tierra. Tenemos la energía del caballero de bastos. Tenemos la energía del siete de copas. Y tenemos la energía del juicio. Voy a continuar la lectura en una segunda parte. Tengo el nueve de bastos en el fondo de mazo. Voy a continuar la lectura en una segunda parte, pero necesito como ir hablando de esto porque voy a sacar más cartas para comentar algunas cosas adicionales que necesito ver. Opción número uno, pero vamos a empezar por aquí. A ver, como te decía, con la energía del tres de bastos, ocho de espadas, siento que muchos de ustedes han estado quizás sintiéndose que esta situación se escapa de su control. Quizás algunos de ustedes ya han intentado contactar a esta persona y esta persona no les ha respondido todavía o de repente ha pasado un tiempo. No sé, ya le han dado señales de vida a esta persona y están como a la expectativa de que esta persona los busque, los contacte o no sé si pasó algo entre ustedes dos, alguna diferencia. Aunque no estoy viendo como ninguna energía extremadamente difícil entre ustedes dos en estos momentos, honestamente lo que me están transmitiendo a través de la energía, opción número uno es que esta persona en estos momentos siento que tiene otra prioridad en estos momentos y puede estar teniendo algún tipo de dificultad o algún tipo de problema a nivel económico o a nivel laboral. Aunque no sea un problema, porque no siento que el 100% de las personas que escogieron esta opción, esta persona tenga problemas económicos o problemas en su trabajo, pero siento que la actividad a la que se dedica es algo que le consume mucho de su tiempo, es lo que me están diciendo los guías y es algo a lo que le da mucha prioridad. Entonces no sé en qué situación están ustedes en estos momentos porque no siento como... es posible que ustedes dos no tengan una relación en estos momentos, no sean pareja en estos momentos. Obviamente en algunos casos es posible que sí, pero siento que para la mayoría de ustedes no son como una pareja establecida entre ustedes dos y siento que por esa razón esta persona siente que su prioridad es otra en estos momentos, como que su prioridad no es... No sé, va a sonar un poquito fuerte, pero siento que esta persona no siente que su prioridad en estos momentos es construir una relación o su prioridad no es el amor en estos momentos porque es como si tuviera otras cosas como más urgentes de qué preocuparse en estos momentos sobre todo con la energía del rey de pentáculos y la energía del caballero de bastos. Opción número uno, hay fuerte energía de que esta persona necesita por alguna razón darse prisa. No sé en qué tipo de profesión se dedica esta persona, pero puede ser algo que requiera o viajes o puede ser algo que requiera actuar de forma... con mucha velocidad. Por ejemplo, en el sector de finanzas sé que se tiene que trabajar con mucha velocidad o tienes que estar muy pendiente de lo que estás haciendo porque ese sector, bueno, sobre todo para inversores, ese sector se mueve con mucha rapidez. Entonces es algo que puede estar robando su atención. Pero si no es eso, puede ser también que ahora mismo le esté dando prioridad a esa área. Estoy viendo también otra situación para un pequeño grupo de las personas que escogieron esta opción, que trabajan junto a esta persona y siento que esta situación puede estar actuando como interferencia entre ustedes dos. O sea, si esto es un interés romántico para ti, opción número uno, siento que es una situación compleja porque de repente ustedes dos están en un entorno laboral trabajando juntos o están en un entorno académico y se conocieron así y es como esta situación podría de repente ser compleja de esta persona acercarse a ti. Entonces siento que esta persona quizás está tomando distancia por esa razón. Por otro lado, veo otra parte del mensaje, opción número uno, donde me está mostrando con el siete de copas y la energía del juicio que esta persona ahora mismo no tiene muy claras cuáles son sus intenciones contigo actualmente. Es como si esta persona tuviera o muchos caminos para elegir o muchas opciones para elegir. Puede ser que si ustedes dos no son parejas es posible que esté saliendo contigo y también esté saliendo con otras personas. Entonces como que no tiene intenciones claras contigo. En algunos casos puede ser que sea la inversa opción número uno, que esta persona haya notado que tú de repente estás pendiente de otras personas, estás hablando con otras personas o saliendo con otras personas o lo sospecha y entonces esta persona se ha dado cuenta de que quizás no están en la misma página en cuanto a lo que buscan y por ende esta persona no te está dando prioridad tampoco porque puede ser que se haya dado cuenta de que tú como que también estás explorando tus opciones, por llamarlo de una manera. Toma ese mensaje si resuena, opción número uno, porque no todos están en la situación que acabo de describir. O sea, no todos están en una situación donde están saliendo con varias personas a la vez. Entonces si no es tu caso, deja pasar ese mensaje. Más cosas. Bueno, había visto con la energía de nueve de bastos que hay como reservas hacia ti en estos momentos. Opción número uno. Voy a ver la segunda parte de la lectura que te había dicho que quería ver unas cosas adicionales para poder darte claridad si esto va a ser un alejamiento temporal o va a ser un alejamiento permanente. Si esta persona está esperando que tú la busques o en general si se va a poner en contacto contigo que eso es como que lo que me falta por mirar para este grupo. Entonces vamos a comenzar con esa parte. Tenemos por aquí la energía de la sota de copas y tenemos la energía del carro. Ok. Tenemos por aquí la energía de la emperatriz y tenemos la energía de el juicio. Y tenemos la energía del ses de bastos y la energía del emperador. Y tenemos la energía del dos de pentáculos en el fondo del mazo. A ver, los guías sí me están confirmando que esta persona te va a volver a contactar. Opción número uno. Pero yo te diría que tengas cuidado con esta persona. Porque esta persona tengo la sensación de que no sabe lo que quiere o que en estos momentos como que tiene muchas cosas que... O sea, es una persona ocupada en general. Tome en cuenta con la energía del rey de pentáculos que vi en la primera parte de la lectura. Puede ser que algunos de ustedes estén lidiando con una persona que, como dije, dedica mucho tiempo a su trabajo. De repente es un líder o de equipo o tiene su propia empresa o es un manager. O una situación, como dije, que siento que su trabajo absorbe mucho de su energía o absorbe mucho de su tiempo. Y esto está causando como una especie de interferencia entre ustedes dos. Porque por mucho que tú le puedas atraer a esta persona, si esto es una conexión romántica, es como que esta persona también tiene otras prioridades en estos momentos. Entonces tú tienes que decidir si a ti te conviene involucrarte con una persona con estas características. También me están mostrando como atletas. No sé si la persona en la que estás pensando... Y esto puede ser, de nuevo, un mensaje muy específico. No siento que resuene con todo. Puede ser que esta persona se dedique a alguna profesión que tiene que ver con algún esfuerzo físico o en el caso de atletas, competencias, maratonistas. Algo que tiene que ver con atletismo. Algo que tiene que ver con deportes. O algo que tiene que ver con viajes. Entonces hay una situación, opción número uno, muy fuerte, donde siento que esta persona, su tiempo, perdón, su trabajo, su ocupación, su profesión, ocupa mucho de su tiempo. Es muy absorbente a lo que sea que se dedique. Puede ser también estudiando en médicos, cirujanos, etc. Y siento que para esta persona es difícil, de repente, encontrar un equilibrio, un balance entre vida personal y vida profesional. Y su vida profesional demanda mucha energía de esta persona. Entonces no siento que esta persona se haya alejado de ti porque perdió el interés o porque le dejaste de gustar o porque se quiere hacer el difícil o la difícil, opción número uno. Creo que estás lidiando con una persona que está increíblemente ocupada y creo que es una persona que tú tienes que decidir. Porque por mucho que esté ocupada, opción número uno, tú tienes que decidir si esto es lo que tú estás buscando. Porque de repente, bueno, puede ser algo temporal. Puede ser que la persona esté, yo qué sé, ejerciendo su trabajo y además está sacando un doctorado o haciendo algún tipo de estudios que al final en algún momento los va a terminar, pero va a haber durante un tiempo una posibilidad de que esta persona te pueda dedicar muy poquito tiempo. Quizás te vea una vez por semana o incluso mucho menos que eso. Puede ser que te vea una vez cada dos semanas, una vez al mes. Entonces tú tienes que discernir sobre si esto es lo que tú estás buscando, si sientas que vale la pena o no. Pero en cuanto a alejamiento, no siento que sea porque perdió interés, porque le dejaste de gustar, porque de repente no conoció a otra persona y se está distrayendo con otra persona. O lo del trabajo, la responsabilidad que tenga es una excusa. No veo nada de eso. Siento que esta persona es alguien muy ocupado y creo que es una persona que sí te va a volver a buscar, sí te va a volver a contactar. Esta persona no está esperando que tú seas quien le insista o que le persigas, pero esta persona siento opción número uno en su energía que es alguien que ya ha perdido oportunidades en el amor por esta misma situación. O sea, creo que si tú te terminas alejando de él o de ella por el tema de que es una persona muy ocupada, creo que no vas a ser la primera persona que le hace esto. Esta persona es consciente de que no todo el mundo se va a adaptar al horario que él o ella tienen y que es completamente válido, porque esta persona sabe exactamente cuáles son sus circunstancias, su situación. Pero siento que esta persona va a seguir adelante con sus metas y con sus objetivos. O sea, no siento que esté en una etapa de su vida donde esté dispuesto a sacrificar sus objetivos o sus metas por estar junto a una persona. Y sin embargo, es difícil en tu caso, porque siento que esta persona en realidad con la energía de la emperatriz, fíjate que salió el emperador y la emperatriz. Entonces siento que a esta persona en realidad tú le gustas mucho, ve mucho potencial quizás en la conexión entre ustedes dos si quiere estar contigo, pero al final podría entender que una persona como tú no sacrifique tanto de ti misma para poder estar con una persona con estas características. Y siento que de repente si tú eres el tipo de persona que también está súper ocupada todo el tiempo, que siempre está llena de miles de cosas, responsabilidades y preocupaciones que no son tu relación, de repente esta relación puede ser más llevadera entre ustedes dos. Porque al final tienen como ritmos de vida más o menos similares y de repente pueden organizarse y planificar las cosas para que en el poco tiempo libre que dispongan se puedan ver. Pero si te olas a una persona que requieres contacto constante con la persona de tu interés o tu pareja o requieres tienes más tiempo libre y el tiempo libre prefieres pasarlo con tu pareja, de repente pueden haber problemas de compatibilidad entre ustedes dos en el futuro por esta misma situación, opción número uno. Ahora, yo no te estoy diciendo que tires la toalla sobre esta conexión y que dejes a esta persona ir y que es una persona que no merece la pena. Cada uno de ustedes tiene que escuchar a su intuición y evaluarlas como la situación que tienen individualmente cada uno de ustedes en sus vidas para tomar las decisiones que sean las mejores para ustedes y también para esta persona. Sobre por qué se alejó siento que es un tema que está ocupada esta persona. No creo que haya perdido el interés en ti y tampoco creo que esté quizás ocupándose con otras cosas. A pesar de que sí vi antes el 7 de copas que me estaría indicando que quizás esta persona podría estar explorando otras conexiones más que ese mensaje lo siento como que esta persona no sabe qué intenciones tiene contigo actualmente por esta misma situación y tampoco sabe cómo vas a reaccionar tú a largo plazo sabiendo que esta persona realmente no puede cambiar la situación en la que está y es como para estar con él o con ella tendrías que adaptarte a su ritmo o quizás elegir estar con otras personas opción número uno esa también es la otra posibilidad así que tú tienes que decidir qué es lo que quieres. Esta persona sí va a intentar seguir saliendo contigo pero es posible que en algún momento tengan una conversación difícil en la cual básicamente esta persona te diga este es mi ritmo de vida este es mi estilo de vida yo no lo puedo cambiar además de que quizás no quiere cambiarlo y que es muy importante tener las cosas muy claras desde el principio para después si ustedes dos deciden estar juntos en una relación no haya sorpresas después de seis meses de que tú le digas a esta persona ay es que yo pensé que ibas a cambiar estando conmigo o sea ibas a decidir cambiar ibas a decidir bajar el ritmo ibas a pasar más tiempo conmigo te iba a convencer y me di cuenta de que no me di cuenta de que realmente trabajas muchísimo más de lo que yo me imaginé y casi nunca nos vemos entonces como que ya la relación no me sirve entonces no te expongas a una situación tan difícil sin necesidad de opción número uno ese es mi consejo evalúa si realmente esto es algo que tú quieres en lo que te quieres meter y si la respuesta es no sé o no lo tienes muy claro por muy maravillosa que sea la persona quizás evalúa si te compensa el tema de compatibilidad que puede existir entre ustedes dos en cuanto a a disponibilidad de tiempo y también en cuanto a energía que pueden energía que pueden invertir en la relación o en la conexión entre ustedes dos por lo demás siento que esta persona te va a volver a buscar así que nada que en cualquier momento te contacto así que bueno opción número uno estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy espero verte muy pronto en un próximo video bye hola opción número 2 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de por qué se alejó y si volverá a buscarte esa persona en la que estás pensando en estos momentos pero antes de continuar con la lectura opción número 2 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación si quieres conocer más información ya te he dejado el enlace a esta lectura en la descripción de este video y también en la sección de comentarios pero date prisa opción número 2 porque tengo muy poquitas cantidades y se agotan rápido entonces para que no te la vayas a perder y bueno ya sin más preámbulos continuamos con la lectura y como siempre comenzamos con los signos astrológicos primero tenemos mucha energía de signos de agua sobre todo el signo de cáncer los signos de agua son cáncer, piscis, escorpio así que es posible que esta persona tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral sol, luna o ascendente opción número 2 vamos a ver qué está pasando con esta persona por qué se alejó de ti y si volverá a buscarte opción número 2 ahí se me quedaron cartas por aquí volvemos a barajar la opción número 2 vamos a conectar con esta energía opción número 2 piensa en tu persona especial en estos momentos vamos a ver tenemos por aquí la energía de la fuerza y tenemos la energía de el rey de pentáculos tenemos la energía de la muerte y tenemos la energía del 3 de copas tenemos la energía de la rueda de la fortuna y tenemos la energía de la justicia y tenemos la energía del 8 de copas y tenemos la energía del 7 de bastos bueno opción número 2 creo que bueno de momento esta es la opción un poquito más complicada de lo que estoy viendo en la energía así que bueno vamos a empezar yo siento opción número 2 que muchos de ustedes han estado sin contacto con esta persona desde hace un tiempo no creo que sea algo reciente evidentemente pueden haber excepciones pero siento que para muchos de ustedes ya tienen tiempo sin tener noticias de esta persona y quizás muchos de ustedes se quedaron sin un cierre sin entender porque esta persona simplemente cambió se alejó se fue puede ser para algunos de ustedes que hayan experimentado una situación de ghosting esta persona de repente se alejó sin dar explicaciones un cambio abrupto de la noche a la mañana y muchos se quedaron sin respuesta sin entender exactamente cuál fue la razón cuál fue el motivo si hiciste algo te equivocaste si es porque es una persona súper ocupada si tiene otras prioridades si de repente vio algo en ti que no le gustó alguna bandera roja alguna cosa que tú hayas hecho o sea hay como mucha energía de no entendí qué pasó si hice algo mal si hice algo bien si de repente se confundió si dije algo que le ofendiera y hay como de tu parte mucha energía de querer saber de querer tener respuestas opción número dos y siento que muchos de ustedes han estado deseando que esta persona los contacte o les dé ciertas explicaciones pero con la energía de la fuerza es como que muchos de ustedes han estado tratando de controlar estos impulsos de quizás pedirle una explicación a esta persona o decirle a esta persona preguntarle a esta persona qué le está pasando y por qué cambió contigo y para este grupo opción número dos estoy viendo como desafortunadamente muy fuerte la energía de interferencias de otra persona en la conexión entre ustedes dos creo que esta persona creo que para esta persona en estos momentos esta conexión se terminó con la energía de la muerte y la energía del tres de copas es como si los guías me estuviesen diciendo que lo que existía entre ustedes dos desde la perspectiva de esta persona se terminó en estos momentos y siento de nuevo que hubo quizás interferencias de otra persona entonces para este grupo sobre todo siento la posibilidad de que esta persona haya estado hablando con otra persona o saliendo con otra persona quizás al mismo tiempo que estuvo contigo y creo que esa fue quizás la razón por la cual esta conexión se terminó entre ustedes dos independientemente de cuál haya sido la naturaleza de la conexión entre ustedes dos opción número dos porque para algunos de ustedes han estado en una relación con esta persona y para algunos de ustedes no para algunos de ustedes quizás fue un casi algo o quizás una expareja con la que pensabas que podías regresar no sé pero independientemente una persona que conociste y que parecía todo ir muy bien y de repente todo cambió abruptamente la razón por la que esta persona cambió siento que hubo interferencias siento que quizás apareció otra persona con la energía de la rueda de la fortuna también los guías me están diciendo que esto fue como un cambio inesperado yo no siento que esta persona necesariamente estaba activamente buscando salir con otras personas o activamente quizás pensando no sé no sé explicar es como que las circunstancias se dieron solas o sea no siento que necesariamente esta persona haya buscado explorar otras opciones o otras posibilidades pero con la energía de la rueda de la fortuna es como que si esta persona hubiese conocido a alguien o alguien llegó a su vida de una forma inesperada y siento que esto cambió la dinámica entre ustedes dos o cambió quizás lo que esta persona esperaba contigo o lo que esta persona buscaba contigo pero siento como una intervención muy fuerte inesperada con la energía de la justicia la energía del ocho de copas también siento que esta persona siente que no no estaba siendo completamente justo o justa contigo como que no estaba siendo completamente no sé si transparente porque vimos la carta de la luna como opción y la luna muchas veces está asociada a secretos está asociada a lo que no a lo que no decimos a lo que nos mantenemos reservado para nosotros mismos y es posible opción número dos que en algunos casos esta persona sentía que no era justo contigo el quizás darte esperanzas o expectativas o continuar contigo la conexión sabiendo que habían cambiado las circunstancias y eso es lo que estoy sintiendo y también también siento opción número dos que en algunos casos tú te enteraste de esto de una forma u otra porque tú también estás en una energía un poquito cerrada hacia esta persona entonces siento que algunos de ustedes ya saben esta información porque se enteraron por otra vía o porque ya pasó mucho tiempo y de repente te pusiste a espiar a esta persona para ver qué era lo que había pasado y te diste cuenta de que ya estaba con otra persona no sé pero hay como una energía de que muchos de ustedes también se dieron cuenta de cuál era la situación o cuál era la razón del cambio y también ustedes estaban un poquito cerrados con esta persona y también tengo la sensación de que muchos de ustedes optaron también por dejar esta persona y esta conexión atrás con lo cual esto tiene sentido esta energía de la muerte porque es como si esta persona tiene cierta certeza de tiene cierta certeza del final de esta conexión entre ustedes dos lo cual me hace sentir que quizás ya está involucrado con alguien más y tú lo sabes entonces es como se siente como un final un poquito más definitivo y yo creo que es un poquito quizás doloroso para ti esta situación opción número dos porque yo veo que con la energía del rey de pentáculos tú tenías expectativas quizás de algo diferente con esta persona creo que si veías potencial en la conexión con esta persona quizás querías ser lo veías como tu próxima relación o tu próxima pareja o la veías como tu próxima relación y como tu próxima o como tu próxima pareja pero esta situación como salió de la nada casi que se siente como una maldición o casi que se siente como una energía de muy mala suerte algunos de ustedes quizás se sienten como no sé como que esto salió de la nada fue algo inesperado y como que la situación cambió radicalmente casi que se siente muy rápido de la noche a la mañana y siento que quizás para algunos de ustedes esto ha sido un proceso bastante difícil por esa razón porque al parecer todo iba genial y todo iba muy bien entre ustedes dos y de repente todo cambió y fue por eso opción número dos fue porque conoció a otra persona o algo pasó con otra persona si fue una no sé para algunos de ustedes quizás fue una relación y hubo una situación de infidelidad aunque no vi cartas de traición en la tirada no descarto que para algunos de ustedes haya habido una situación de infidelidad vamos a preguntarle ahora a los guías si esto va a ser un alejamiento temporal o permanentemente esta conexión ya se terminó si esta persona estuviendo la energía del ermitaño que quería salir algunos de ustedes están lidiando con alguien del signo virgo también tenemos la energía del carro que volvió a indicar signo cáncer opción número dos así que los guías están destacando estos signos vamos a ver si esto es un alejamiento temporal o permanente si esta persona está esperando que tú la contactes a él o a ella o si esta persona te buscará opción número dos tenemos por aquí la energía de la sota de copas tenemos la energía del tres de copas y la energía de la muerte tenemos la energía de la sota de pentáculos tenemos la energía de los enamorados y tenemos la energía del sol y tenemos la energía de la sota de bastos tenemos la energía del dos de copas y tenemos la energía de la sacerdotisa y en el fondo de la luna que interesantemente empezamos la lectura con la luna y terminamos la lectura con la luna vamos a ver opción número 2, yo te diría ahora mismo que mi recomendación es no esperar por esta persona yo te diría, mi recomendación es casi quedar esta conexión por terminada ¿por qué lo digo? porque esta persona tengo la sensación de que no sé, si ella tiene pareja, opción número 2 sobre todo creo que esta persona quiere continuar esa relación y se siente a gusto con esa otra persona, entonces veo pocas veo pocas posibilidades de que esta persona de repente deje la situación que tiene y regrese a ti si ya tiene pareja en ese sentido siento que la conexión es un poquito más permanente esta persona, opción número 2 no sé si ustedes dos hablarán a día de hoy te diría que quizás te diría que los momentos entre ustedes dos fueron muy felices y que sí sintió una conexión contigo pero con la energía de la sota de pentáculos yo veo que esta persona no quería hacer grandes esfuerzos por ti o no quería hacer grandes esfuerzos por esta conexión entonces puede ser que de repente había química entre ustedes dos o había atracción física pero no todos los ingredientes necesarios que quizás esta persona busca para llevar una conexión al siguiente nivel y eso es subjetivo, opción número 2 porque cada uno de nosotros tiene como preferencias diferentes gustos diferentes buscamos características diferentes en una relación y yo siento que esta persona como que encontró algunos componentes de lo que busca en una pareja en ti pero de repente le faltó alguna cosa no sé identificar qué es pero es como no te sé explicar no has conocido alguna vez alguna persona opción número 2 que te parece muy atractiva muy sexy y entre ustedes dos se lleva muy bien pero no sé como que no te ves como en una relación con esa persona no te ha pasado en algún momento es algo así lo que estoy sintiendo con esta energía de esta persona es algo así como que sí o sea esta persona no niega la química entre ustedes dos no niega la conexión entre ustedes dos no niega que los momentos que ustedes vivieron fueron felices para ambos pero esta persona yo la siento como más no siento que se esté tomando esta conexión como algo que querría tener como algo a lo que va a sonar un poquito difícil y fuerte opción número 2 no es mi intención lastimarte mi intención es darte claridad para que puedas tomar las mejores decisiones para ti ok pero la sensación que me transmite con el sota de de pentáculos y la sensación que me transmite con la con la sota de bastos es que esta persona no se estaba tomando esta conexión contigo en serio y honestamente con la energía de la sacerdotisa tengo la sensación de que hay algo en ti que lo sabía que lo intuía opción número 2 o sea como que quizás esta persona te mostró banderas rojas o de repente perdón te trataba de una forma intermitente o sea de repente iba venía se alejaba desaparecía aparecía o no te o hay otras señales de cuando una persona no no te está tomando en serio como por ejemplo de repente no te hablan de su vida personal de repente son personas que no conoces nunca su familia no conoces nunca sus amigos no conoces nunca sabes dónde trabajan es como que mantienen como información personal como muy como muy no sé cómo explicarlo como muy como muy confidencial como muy para ellos o sea tratan de mantener quizás la 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 conexión o la energía en una forma superficial entonces de repente ustedes tienen personalidades similares y los dos tienen pasión por la música y entonces hablaban de música o de repente los dos hablaban de yo que sé otras cosas que de repente fueran del interés mutuo películas ese tipo de cosas música películas este yo que sé eventos lo que sea pero no no hablaban nunca de temas personales o no hablaban nunca de situaciones que te dan a conocer o entender cómo es la persona sus miedos sus sus anhelos sus sueños sabes lo que te hace realmente sentir que conoces a alguien a profundidad y creo que esta persona te dio esas señales y creo que esta persona es difícil opción número dos es una situación difícil porque creo que esta persona quizás con la energía de la sota de pentáculos y la sota de bastos no hizo las cosas bien en el sentido de que por mucho que o sea si le gustó otra persona o quiso estar con otra persona quizás algunos de ustedes debieron merecían la honestidad de que esta persona les dijera exactamente eso y no dejarlos como en el aire sin saber por qué el cambio y por eso estás aquí y esa es la única parte que no me parece como del todo justa voy a sacar para ti opción número dos una carta de consejo para ti para esta situación en estos momentos por si lo necesitas si estás pasando por esta situación con la carta de haz limpieza de nuevo opción número dos estoy sintiendo energía de decirte que lo mejor es que no esperes por esta persona puede ser para algunos de ustedes que esta persona aparezca en algún momento de sus vidas quiera volver a saber de ti o quiera volver a conectar contigo de nuevo con la energía del dos de copas y la energía de los enamorados yo sí veo que hubo una conexión entre ustedes dos opción número dos pero por alguna razón u otra esta persona no quiso llevar esta conexión al siguiente nivel no quiso tener o una relación o no quiso si ya tenían una relación de repente no quería llevar esa relación al siguiente nivel por ejemplo vivir juntos o casarse o tener hijos o lo que sea o sea siento que ahí esta persona quizás decidió elegir otro camino es lo que estoy sintiendo guía para la opción número dos en estos momentos por favor tenemos la carta de esperar no te apresures y deja que la naturaleza tome su curso bueno eso es bastante interesante ok con la energía de hacer limpieza opción número dos siento de nuevo que tus guías te están diciendo mira ahora mismo enfócate en ti el hacer limpieza para mí representa soltar las expectativas que tiene sobre que esta persona regrese algún día pero te voy a decir una cosa con la energía deja que la naturaleza tome su curso tengo la sensación de que esta persona puede volver a aparecer para algunos de ustedes no para todos pero para algunos de ustedes puede ser que esta persona en algún momento los vuelva a contactar y con deja que la naturaleza tome su curso puede representar por ejemplo un caso en el que esta persona haya estado decidiendo entre dos opciones o dos personas que tenía como opción para estar haya elegido estar con otra persona y no contigo y con el tiempo se haya dado cuenta de que no sentía lo mismo con la otra persona sino que era contigo con quien sentía la conexión pero si ese es el escenario opción número dos te vas a enterar porque esta persona te va a volver a buscar de todas maneras con la carta de hacer limpieza opción número dos tus guías te están diciendo que lo mejor que puedes hacer en estos momentos es dejar esta conexión atrás cerrar esta página o cerrar este capítulo enfocarte en ti vendrán cosas mejores y si esta persona no te estaba o sea no estaba viendo futuro en esta conexión o no estaba viendo o no quería dar el siguiente paso o peor aún si estaba saliendo con otras personas al mismo tiempo que contigo y no estaba tomando esta conexión en serio lo mejor que te puede pasar opción número dos es que aunque no se siente bien pero lo mejor que te puede pasar es que esta persona se haya marchado de tu vida porque lo único que iba a hacer era robarte tu tiempo tu valiosísimo tiempo que no puedes recuperar y que podrías estar empleando en otras cosas muchísimo mejores como por ejemplo dedicártelo a ti a tus proyectos personales a tu vida o a conocer personas que sí quieren las mismas cosas que buscas tú así que bueno estos son los mensajes que tengo para ti opción número dos espero que esta lectura te haya dado claridad si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye hola opción número 3 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de por qué se alejó y si volver a buscarte esa persona en la que estás pensando en estos momentos pero antes de continuar con la lectura opción número 3 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación si quieres conocer más información ya te he dejado el enlace a esta lectura en la descripción de este video y también en la sección de comentarios pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se agotan rápido así que para que no te la vayas a perder ok y bueno ya sin más preámbulos vamos a continuar con la lectura y comenzamos como siempre con los signos astrológicos primero estoy viendo mucha energía de signos de tierra tauro, virgo y capricorno y signos de aire también los signos de aire son acuario, libra y géminis y el signo de cáncer también lo siento destacado para esta opción así que puede ser que algunos de ustedes estén pensando en una persona que tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral sol, luna o ascendente vamos a conectar con la energía de la persona en la que estás pensando opción número 3 piensa en esta persona y vamos a ver por qué se alejó esta persona de ti y si volverá a buscarte ok, tenemos por aquí la carta de la templanza y la carta del 6 de bastos tenemos la carta del 10 de espadas y la carta del 10 de copas tenemos la carta del 3 de bastos y tenemos la carta de la emperatriz y tenemos la carta del as de bastos y la carta de la estrella y en el fondo del mazo tenemos la energía de la sacerdotisa ok vale hay otras cosas que quiero preguntar pero voy a salir como de unos mensajes que te quiero dar primero con esta primera tirada y luego te digo otras cosas que otras cosas que quiero saber que por ejemplo si esta persona está esperando que tú hagas algo que la busques y te va a buscar ese tipo de cosas aquí estamos viendo lo siguiente opción número 3 estoy viendo que a ver yo siento como un desbalance en esta conexión no sé a qué se refiere este desbalance pero tengo la sensación de que ustedes dos no están al mismo nivel pero no sé a qué se refiere el mismo nivel para algunos de ustedes puede ser nivel de madurez puede ser que lo que estén buscando no sean lo mismo puede ser que no estén al mismo nivel de repente hay una diferencia de edad de repente hay una diferencia cultural de repente hay una diferencia económica de repente hay una diferencia de madurez o de etapas de la vida no sé pero hay como una o también hay diferencia puede ser de intenciones en cuanto a que de repente tú quieres algo con esta persona y esta persona quiere algo completamente diferente no sé exactamente a qué se refiere esto pero de entrada siento el desbalance o siento la energía de no estar como en la misma página en estos momentos es lo que estoy sintiendo pero lo que me llama la atención opción número 3 de esta tirada es que esta persona te admira mucho y siento que le gustas mucho también pero yo siento que esta persona opción número 3 no se siente suficiente para ti y no sé si es algo que tú te has dado cuenta no sé si has notado que esta persona de repente hay algo que tú haces o algo que tú no sé si tú le has dicho algo porque yo siento que esta persona se compara contigo opción número 3 y no sé por qué se está comparando contigo pero siente que tú te mereces a una persona mejor o podrías estar con alguien con unas características diferentes a las que él o ella tienen entonces por ejemplo míralo de esta manera como si esta persona me estuviese diciendo que tú eres más atractiva o más atractivo que él o ella entonces podrías estar con personas mucho más guapas entonces ¿por qué te fijarías en alguien como él o como ella? eso podría ser una de las cosas que está pasando la otra cosa que está pasando es que esta persona sienta que que de repente si tú tienes una estabilidad económica una profesión algo sabes una estabilidad en tu vida esta persona siente que no tiene las mismas oportunidades que tú o no tiene las mismas características que tú y a pesar de que te admira mucho y le gustas mucho es como que no se quiere no sé opción número 3 tengo la sensación de que le intimidas a esta persona o sea tu forma de ser o hay algo en ti que intimida a esta persona y hace sentir que esto no va a funcionar entre ustedes dos no a largo plazo esta persona creo que está dejando que sus propias inseguridades ganen la batalla y creo que se está comparando contigo y creo que no te lo está diciendo porque creo que para esta persona sería ¿cómo lo digo? creo que para estas personas sería como demostrar debilidad o demostrar ya sea debilidad mental en cuanto a qué o sea debilidad mental es desde mi perspectiva algo así como que bueno o sea si puede ser que de repente yo tenga unas oportunidades que esta persona con la que estoy saliendo no tiene pero a mí me gusta esa persona igual ¿sabes? la debilidad mental me refiero a que esa persona no se está dando el mismo valor que le puedes estar dando tú entonces decide como que no o sea no va a funcionar a largo plazo no va a funcionar porque somos muy diferentes porque ella o él pueden estar con alguien mejor que yo y es cuestión de tiempo para que se dé cuenta de lo mismo que yo me estoy dando cuenta de mí mismo o sea que no soy suficiente entonces ¿para qué voy a intentarlo? ¿para qué voy a estar con alguien como tú? aunque ahora mismo le estés dando atención esta persona siente que tarde o temprano vas a darte cuenta de cómo es realmente o te vas a decepcionar y vas a olvidarte de esta persona entonces siento que todo esto es una proyección opción número 3 porque yo estoy viendo en tu energía que a ti te gusta mucho esta persona que admiras mucho a esta persona no creo que hayas actuado en esta persona de ninguna manera intencional para hacer a esta persona sentir insegura creo que esta persona tiene sus propias inseguridades y creo que está proyectando esas inseguridades en ti entonces yo siento que esta persona te ve muy te tiene como en un pedestal o si no me lo traes francamente y no sé por qué está saliendo tanto el tema de la apariencia pero siento que eso es uno de los puntos más importantes de esta conexión para esta persona es algo así como si esta persona te ve muy atractiva para él o para ella y sienten que tú puedes estar con una persona más atractiva que él o ella no sé puede ser un tema de que esta persona se sienta que no está en forma y tú sí estás en forma de repente tú vas al gimnasio o viceversa puede ser al revés pero de repente uno de los dos entrena va al gimnasio tiene el cuerpo super fit una rutina super fit y la otra persona es como más re chonchita yo que sé como más gordita tiene otros hábitos es un poquito más sedentario de repente le gusta mucho la comida y sabes esa parte hace como que pero sabes yo no soy como él o yo no soy como ella o sea tarde o temprano yo que sé va a perder el interés porque también puede pasar que esta persona piense que tú tienes otras opciones en el amor o otras personas mucho más atractivas que que también se están fijando en ti y esta persona siente que no puede competir con esas personas o directamente no quiere competir con nadie para ganarse tu atención entonces estoy viendo esa parte por otro lado esta persona está como en una energía más a ver tú le gustas mucho opción número 3 piensa mucho en ti pero yo creo que son las inseguridades de esta persona lo que están saboteando esta conexión contigo creo que se aleja porque siente que alguien es muy difícil que alguien como tú realmente tenga interés en él o en ella entonces si tú si a ti te interesa realmente esta persona y quieres realmente estar junto a esta persona o a ti te gusta esta persona independientemente de cómo sea porque de repente tú eres super fit pero y esta persona es gordita y a ti te encantan las personas así o sea sabes es que el gusto es subjetivo no porque tú tengas un cuerpo de una manera o de otra manera quiere decir que te buscas lo mismo que tú eres o sea de repente tú eres una persona super fitness pero a ti te da igual si la chica con la que estás o el chico con el que estás tiene unos kilitos de más de repente hasta te gusta ¿no? y pero esta persona te ve así y piensa no o sea yo para estar con esta persona voy a tener que entrar en el gym y empezar a ponerme fit y no o no lo quiero hacer o no quiero no quiero sentir que si no lo hago te voy a perder entonces es bastante fuerte la forma de pensar de esta persona pero si le gustas mucho creo que sus propias inseguridades están ganando en esta conexión opción número 3 y eso es lo que eso es lo que le está pasando a esta persona entonces creo que quizás en este caso es necesaria tener una conversación abierta honesta lo que pasa es que no puedes forzar que una persona te diga exactamente lo que le pasa y no puedes forzar que una persona sea completamente honesta sobre todo con cosas que se sienten inseguras opción número 3 entonces lo más que puedes hacer es demostrarle a esta persona quizás interés y hacerle saber que realmente realmente te gusta realmente quieres estar con esta persona sea como sea o independientemente de las inseguridades que pueda tener pero no puedes ni sanar las inseguridades que esta persona tenga y tampoco puedes forzar a que esta persona se enfrente a sus miedos entiendes ya eso sería algo que esta persona tendría que elegir hacer y no estoy muy segura de si lo va a elegir hacer o no y de todas maneras con la energía de la sacerdotisa es como si tú te has dado cuenta de algunas cosas como que de repente te has dado cuenta de patrones que esta persona se aleja de ti cuando de repente te ve rodeada de otras personas o no sé como que esta persona se vuelve como mucho más hermética y honestamente lo que estoy sintiendo es que esta persona no cree que está no cree que está en el mismo nivel opción número 3 y está dejando que las inseguridades le ganen y está haciendo que y está pensando que que esto no va a funcionar por esa razón sabes que estar tarde o temprano te vas a dar cuenta de que puedes estar con alguien mejor y vas a elegir estar con alguien mejor ok vamos a ver ahora opción número 3 si este alejamiento entre ustedes dos es temporal o permanente si esta persona espera algo de ti o si va a tomar alguna acción hacia ti a ver tenemos la energía del 8 de bastos tenemos la energía del 3 de copas tenemos la energía del 2 de bastos y tenemos la energía de la reina de bastos y tenemos la energía del 3 de espadas y tenemos la energía del mundo y en el fondo tenemos la energía de la fuerza ok opción número 3 mira siento como un mensaje mixto para esta opción muchos de ustedes quizás van a tener una conversación con esta persona tratando de ver si la persona por fin les dice por qué su cambio o por qué a veces se aleja a ver si le logran sacar a esta persona cuál es la razón por la cual realmente está actuando de esta manera sabes a veces cambia a veces distante algunos de ustedes quizás reciban esa confesión de parte de esta persona siento que para la mayoría de ustedes no creo que para muchos de ustedes al final quizás esta conexión termine siendo una amistad y se quede en una amistad porque creo que uno de los dos no está dispuesto o dispuesta a enfrentar sus propios miedos para poder estar juntos ok siento que hay mucha energía como de oportunidad que se deja pasar en esta conexión con la energía de la fuerza es como controlar lo que se siente y enfocarse quizás en otras cosas pero siento que esta persona te va a seguir como observando a la distancia opción número 3 y de nuevo con la energía del mundo siento que esta persona piensa que es cuestión de tiempo para que tú eventualmente conozcas a otra persona que sea más similar a ti y que ustedes dos o sea tú y esta persona ficticia que existe nada más en su imaginación puedan estar juntos yo creo que esta persona se siente más tranquila o más tranquilo con una persona con la que se sienta más más compatible con él o con ella o que se sienta como más al mismo nivel ¿sabes? entonces te puede pasar opción número 3 con esta persona que esta persona elija salir con otra persona y sea menos guapa que tú o menos yo que sé tenga yo no considero que hay personas mejores o peores que nadie creo que todos somos diferentes y todos somos únicos y esa es la intención que tuvo el universo a la hora de crearnos o sea no es un error que seamos todos diferentes y todos únicos lo que pasa es que entiendo que desde el punto de vista social puede ser que hay algunas características que sean como dije socialmente más valoradas y otras menos valoradas entonces por ejemplo una de esas características es la apariencia una buena apariencia física es más valorada socialmente que una persona que no cuida su apariencia de repente una estabilidad económica una una formación académica importante o fuerte de repente socialmente también es más valorada socialmente que una persona que no tenga estas oportunidades o estas características entonces a eso me refiero cuando digo mejor o peor en términos de de socialmente aceptado ok no en términos de lo que yo defino como mejor o peor entonces lo que estoy viendo es que esta persona quizás va a optar por elegir otro camino y de repente va a estar con una persona con la que no se sienta tan insegura o tan inseguro obviamente creo que esto va a ser doloroso tanto para ti como para esta persona pero te acuerdas cuando te dije antes que no puedes obligar a que esta persona se enfrente a sus miedos y no puedes obligar que esta persona enfrente a sus inseguridades es algo que tiene que hacer de forma individual tú no puedes sanar esa parte por él o por ella pero me parece injusto como la persona está gestionando la situación porque tengo la sensación de que no está comunicando estas inseguridades contigo está reaccionando a sus propias inseguridades y no está preguntándote a ti cómo te sientes no se está preocupando por aclarar la situación o despejar sabes el aire contigo para que sepas por qué se está sintiendo de esta manera y por qué se está aislando creo que simplemente se está dando cuenta de que no mira a la larga le voy a dejar de gustar o va a conocer una persona mejor es cuestión de tiempo y yo voy a ser el que va a salir más lastimado o más lastimada así que prefiero prefiero no llegar a ese punto prefiero alejarme y me voy a enfocar en otra persona que sea más como yo o que me haga sentir menos inseguridades eso es lo que estoy sintiendo para la opción número 3 si es un mensaje lamentable opción número 3 porque veía potencial y mucha química entre ustedes dos y creo que esta persona al final va a seguir pendiente de ti pero ya como como si fuese una especie de fan de fanático o de fanática no atreviéndose estar contigo porque estar contigo despierta muchas inseguridades genero en ella que no quieren enfrentar y bueno esa es la decisión que están tomando yo no sé si sea correcta o incorrecta pero al menos esa es la decisión que está tomando en estos momentos en cuanto a esta conexión y en cuanto a ti pero al menos espero que la lectura te haya dado un poco de claridad sobre por qué esta persona se alejó o se está alejando de ti vamos a sacar una carta de consejos para ti en estos momentos la carta de pasión me está indicando que la atracción nunca fue un factor esta persona no le has dejado de gustar o sea quizás es importante para ti saberlo porque puede ser que como esta persona se alejó quizás sin dar explicaciones opción número 3 quizás algunos de ustedes llegaron a la conclusión de que bueno ya no le gustó o quizás dije algo o hice algo y esta persona sabes perdió el interés en mí pero no creo que haya sido eso creo que le sigues gustando a esta persona como te dije creo que esta persona no está viendo futuro en esta conexión pero es más que todo porque es más que todo por sus propias inseguridades y con la cara amable de la vida siento que esta persona de todas formas no tiene nada negativo que decir de ti opción número 3 creo que esta persona te diría que no está contigo por sus propios problemas no porque tenga nada que ver contigo creo que solo tiene cosas positivas que decir de ti creo que solo la trataste o la trataste de la mejor manera creo que son sus propios temas y sus propios rollos mentales lo que esta persona está escogiendo en estos momentos o está eligiendo por encima de lo que puedas sentir tú o pensar tú o querer tú o sea siento que esta persona su peor pesadilla es abrirse contigo y que la decepción es o la decepción es o su peor pesadilla es que estar contigo y se confirmen sus miedos de que se presenta alguien mejor y la abandones por otra opción o lo abandones por otra opción o sea esta persona de nuevo no siente que está a tu nivel opción número 3 y yo te recomendaría que de repente reflexiones puede ser que esta persona no voy a decir que tenga la razón pero si puede ser que haya problemas de compatibilidad entre ustedes dos que a veces el amor no es suficiente para que una relación funcione opción número 3 a veces se necesitan también como otras cualidades y otras características entre ellas la comunicación que esta persona claramente no es su fuerte entonces ya así es como se van acumulando cosas que harían que una relación sería como muy difícil de llevar entre ustedes dos ok con hora de marcharse siento de nuevo que los que ya te están diciendo que esta persona probablemente se aleje de forma definitiva para muchos de ustedes pero también puede ser un mensaje de que quizás es momento de enfocarte en ti y no darle tanto peso a esta conexión o a esta persona ya que está en su propio proceso y que creo que ya ha tomado sus propias decisiones también al alejarse de ti ok así que bueno opción número 3 estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura detallado claridad si fue así me encantaría que me la dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye